Yo sé que no tienen cerebro Tienen más, un infame animal Más tienen que hacer un esfuerzo Me escuchan o puede irles mal Se ven sus miradas ausentes No pueden en nada pensar Mas hablamos aquí de linaje Inconsciente no deben estar Lo que viene será nuestra vida La esperanza de hacerlo mejor Una nueva era se encuentra muy cerca Escucha como los otros Yo sé que es un riesgo, tendrán recompensa Para los que sigan mi juego Y lo mejor yo logré tener ¡Visto yo!